Me deja tranquilo todo, porque pensábamos que iba a ser duro y la verdad que salió bien duro con recibir un gol tan temprano y reponer el equipo, recomponer lo que habíamos pensado que podíamos sostenerlo durante mucho tiempo y creo que el equipo se recuperó rápidamente, pudo empatar el partido en el primer tiempo, no caímos en desesperación en el segundo, le dimos buen trámite al juego, teníamos al frente un equipo que se plantea muy bien, planifica muy bien el cerrar todos los espacios, el cerrarse bien atrás y salir rápidamente y creo que el equipo hizo un gran juego y eso nos valió que el equipo lo pudiese ganar y lo pudiera remontar ante un rival que es muy bueno y que hoy las cosas se nos dieron a nosotros por todo lo que hicimos en el campo y creo que supimos sacar ventaja de lo que era lo nuestro, de lo que era nuestro trámite de juego, el insistir, el tener la pelota, el darle trámite al balón, el darle juego por el centro e intentar salir por los costados. Y en el segundo creo que fuimos mucho más profundo dándole un poquito de más salida por fuera con los jugadores que entraron y que eso nos dio mucho más despliegue tanto físico como colectivo en el control del balón que creo que ellos terminaron bien desgastados porque el equipo los exigió bastante, porque el equipo tenía profundidad por el centro, pero nos topábamos con una pared ahí por el centro porque Chará, Ruiz y Teo se organizan muy bien por el centro y a pesar que teníamos salida con los laterales por fuera no era tan contundente como cuando entró Luis y eso lo visualizamos nosotros en el trámite de juego cuando recibimos el gol y dejamos transcurrir un tiempo a ver cómo el equipo reaccionaba y muchas veces nos tomamos ese tiempo para ver cómo reacciona el equipo y para ver dónde podemos nosotros mejorar para que no solamente el jugador que entre mejore sino que también sea influyente para los otros y creo que Luis le dio un aire diferente al equipo en ese momento y el equipo lo asumió así, el equipo lo asumió y el equipo terminó bien ese primer tiempo y en el segundo creo que también incidió mucho en el rendimiento colectivo para poder desequilibrar, para ser profundo, para ser colectivo, para tenerlos a ellos allá en su cancha inclusive con salidas rápidas, que eso nos dio un aire diferente y un aire que el equipo necesitaba para reorganizarse La palabra satisfecho, no, si se pierde un partido yo creo que no hay nadie que se quede satisfecho Lo que tendré que analizar con más tranquilidad es el desarrollo del encuentro los idas y vueltas que tuvo el partido nosotros nos pusimos rápidamente en ventaja creo que tuvimos una situación para extenderla en el primer tiempo y al final terminaron ellos yo creo que con justicia empatando el partido en un cambio que me parece que tuvo mucha influencia lo que fue el trámite del encuentro nosotros lo teníamos controlado al Junior o sea lo que nos presentaron de la forma que distribuyeron y el juego que estaba realizando el Junior lo teníamos controlado, estábamos ganando y creo que lo teníamos ellos tenían más posición de balón pero nosotros teníamos controlado el partido pero el ingreso de Díaz le dio otra cosa que no tenía tengo que reconocer que fue un cambio muy eficaz que realizó mi colega Alexis nosotros hasta ese momento estábamos ganando y teníamos controlado el encuentro ellos tenían el control del balón en el medio campo pero en una sola situación habíamos perdido a Teo en un balón detenido que fue la única jugada de peligro que tuvo Junior hasta el gol del empate pero el ingreso de Díaz le dio más apertura por la izquierda le dio velocidad en una acción individual de él incluso llegan al gol nos cargamos de tarjeta por ese lado se nos complicó el panorama digamos que lo teníamos yo diría que bastante bien controlado hasta ahí y el segundo tiempo ellos en busca del triunfo y nosotros también dentro de las posibilidades nuestras creando situaciones yo vuelvo a insistir que la situación más clara de todo el partido creo que la tuvimos nosotros estando uno a uno en el comienzo del segundo tiempo pero no la concretamos y ellos nos cobraron de una manera que todos sabemos cómo juegan en ataque con paredes y pelotas filtradas por adentro de la defensa pero bueno, todos sabemos pero siempre terminan haciendo los goles porque son jugadores de mucha jerarquía ¡Gracias! ¡Gracias!